¿Qué relación tiene el helicobacter pylori con el cáncer? El helicobacter pylori mayormente se relaciona con el cáncer gástrico, que es el estómago, el cáncer de estómago, el helicobacter pylori tiene una relación más no directa con lo que es el cáncer de colon, porque él generalmente vive en lo que es la mucosa del estómago, entonces tener helicobacter pylori puede ser un factor de riesgo para lo que es el cáncer gástrico. ¿Y una población alta tiene el helicobacter? Sí, claro, sí, bastante, por lo menos en nuestro país aproximadamente 7 de cada 10 personas debe de tener helicobacter pylori. ¿Cuántos, doctor? 7 de cada 10 personas debe de tener helicobacter pylori. Si aquí somos 10 y 7 tenemos helicobacter pylori. Probablemente, sí. Y una cosa, doctor, en el chuleo se pega. Es una forma y en la alimentación se puede transmitir. Lo que pasa es que el helicobacter pylori es una bacteria que se aloja en el estómago, entonces generalmente se transmite con alimentos contaminados. Ay, Dios mío, cuánta cosa. Hay personas y produce algún tipo de gastritis, o sea, lo que es la inflamación del estómago. Esa inflamación del estómago por un helicobacter pylori y si usted tiene otros factores de riesgo y además de eso, otros factores de riesgo para úlceras. Por ejemplo, paciente que tiene helicobacter pylori, paciente que fuma, paciente que consume alcohol, paciente que usan los llamados medicamentos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofen, como el diclofenat. Entonces usted puede tener una úlcera ahí, esa úlcera se puede perforar, usted puede tener un sangrado digestivo y puede pasar muchas cosas. Pero además de eso, hay algunos cáncer gástricos que se relacionan con la presencia del helicobacter pylori. Por lo tanto, siempre es recomendable tratarlo.